En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.